¡Viene la violonía, poliña y alejante! 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 Las naciones que se pierden, mi corazón de ti no te da las ya, sin la etapa de cárcel en un río que no pierda nada. Las naciones que se han roto hasta aquí no te lo da. La etapa de cárcel en la yaya, los cabezas del mar. La etapa de cárcel en la yaya y el piso de su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!